Vámonos, claro que sí, a Tierras Cachanillas, a Mexica. Y mire usted, este fin de semana fue de protestas en el área de antros de Mexicali, conocida por muchos jóvenes como el Triángulo de las Bermudas, como la B, y esto ante las desapariciones que han surgido en los últimos meses, donde hay dos ciudadanos norteamericanos entre los buscados. Nancy Lee Pizano nos tiene los detalles de la información. Padres de familia y sociedad de Mexicali se manifestaron a las afueras de esos lugares para exigir justicia por aquellos muchachos desaparecidos el pasado fin de semana. Las protestas se realizaron durante el sábado y domingo a las afueras del Grupo Chotz, una zona de antros donde han desaparecido en los últimos meses por lo menos nueve jóvenes, entre los que se encuentran dos ciudadanos americanos, Joel Diarte Verdusco, desaparecido el pasado 21 de septiembre del año pasado, y David Melecio, este último, quien fue uno de los tres que desapareció el sábado 8 de abril. En ambos casos, su desaparición fue de la misma manera ocurrió al interior del Club Chotz Factory cuando fueron al baño acompañados por un guardia de seguridad y ya no regresaron. Él vivía en Coachella, California. ¿Y vino a qué? Vino a visitarme y salió con sus amigos a ese antro y pues desgraciadamente ya no volvió. Hemos estado pidiéndole justicia, mi hijo es americano, hemos estado pidiendo justicia también con el FBI y pedimos que nos ayuden a encontrarlo, pero exigimos que se haga justicia, que ningún joven más desaparezca. Ha habido intervención, se les han pedido avances aquí a Fiscalía y desde enero el Fiscalía no ha contestado todavía. Se les proporcionaron declaraciones de los dos amigos que iban con mi hijo y Fiscalía todavía no responde. Dice que no recibe nada, pero es imposible que no reciban porque el gobierno americano tiene una confirmación de la petición que les hizo. La hermana de David Melecio, quien también es ciudadano americano, mencionó que desde hace una semana de su desaparición no ha habido avances en la investigación por parte de la Fiscalía de Baja California, pese a que se ha proporcionado fotografías del Guardio de Seguridad, quien presuntamente se llevó al baño a su hermano y su amigo Manuel Bramasco esa noche. Las autoridades no nos han dado noticias, solo nos comentaron que las cámaras de Grupo Shots, el día 8, cuando mi hermano y su amigo Manuel desaparecieron de ahí, estaban descompuestas, que no se miran nada, pero curiosamente el día 9 sí están activas. Ante la indignación de la sociedad por la impunidad que operan estos lugares nocturnos, la protesta que se desarrolló el sábado por la noche inició en el Club Copeo, donde los manifestantes amenazaron con el cierre del lugar, lo que obligó a sacar a las personas que se encontraban en el interior y cerrar el lugar. Más tarde acudieron al Shots, que se encontraba cerrado y custodiado. Ahí los manifestantes se introdujeron en la parte trasera a unos cuartos, en busca de pistas de los jóvenes desaparecidos, encontrando armas largas, cartuchos y ofrendas a la Santa Muerte. Las protestas culminaron este domingo con destrozos y pintas en el Shots, así como fue incendiado parte del lugar por personas no identificadas. No se reportaron personas lesionadas o detenidas. Los padres de familia de los jóvenes desaparecidos dijeron que tomarán esta y otras acciones hasta que la Fiscalía General del Estado dé una respuesta a las investigaciones de estas personas desaparecidas. Desde Mexicali, Informona, Cine y Pisano para Telemundo 3.